Tengo dos temas fundamentales en la agenda. Uno son migrantes y el otro son temas de empoderamiento económico de las mujeres. En el tema de migrantes, la importancia es obvia para el país. Estamos recibiendo desde hace muchos meses a miles de migrantes que pasan por Costa Rica buscando un destino final en el norte de nuestra América. Es necesario coordinar los esfuerzos de este fenómeno que en Costa Rica, tanto como en otras partes del mundo, no lo generamos los países que estamos en la ruta de tránsito, sino los que originan esos rurros de migrantes. Y en los temas de empoderamiento económico de las mujeres, porque esta es una agenda en donde Costa Rica tiene mucho que decir. Queremos poner en el centro del debate, como me lo solicitó el Secretario General de Naciones Unidas en un llamado panel de alto nivel sobre este tema, la discusión sobre cómo hacer que las mujeres se conviertan en actoras económicas de primer nivel, no como ahora, que están sometidas a la dominación de un sistema en donde los hombres son los que tienen todas las garantías. Gracias. 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 Gracias.